Hola y bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Malacy, profesor de español, y hoy vamos a hablar del famosísimo libro Don Quijote de la Mancha. Publicada en 1605, la novela Don Quijote de la Mancha es una de las obras más importantes de todos los tiempos. Se considera la primera novela moderna, y tanta fue su popularidad que se publicó una segunda parte en 1615. El impacto del libro en realidad es difícil de calcular, pero podemos mencionar las numerosas traducciones y adaptaciones, así también como obras inspiradas en el Quijote, para llegar a entender un poco de lo que significa este texto a nuestro mundo hoy en día, y no solo en el mundo hispanoparlante. Por ejemplo, en inglés existe el adjetivo quixotic, que significa impulsivo, poco práctico o simplemente loco, y claro, es derivado de la palabra Quijote. Es más, una escena famosa del libro ha inspirado un dicho también en inglés, que es tilting at windmills, que habla de la futilidad de las acciones de una persona. Así que para saber un poco más de este libro, en los próximos momentos voy a hablar de tres cosas. Primero, voy a resumir brevemente la obra. Segundo, voy a hablar de por qué se considera una novela moderna. Y tercero, vamos a hablar de dos aspectos muy interesantes de la obra. Primero, el título Don en Don Quijote. Y segundo, un personaje que se llama Sidi Amete Benigeli. En primer lugar, vamos a resumir la obra. En efecto, Alonso Quijano es un hombre noble, pero no de la alta nobleza, un hidalgo, y lee mucho. Lee libros de caballería, lee aventuras, libros de romance, en realidad todo tipo de libro que había en ese momento, y por eso no duerme bien. De hecho, lee tanto que un día se cree un caballero que debe defender el mundo del mal, y así se da el nombre Don Quijote. En otras palabras, se enloquece, se pone armadura, y sale de su casa con un hombre llamado Sancho Panza, en busca de aventuras y damas para salvar. En fin, sí tiene muchas aventuras, aunque bien son aventuras inventadas en la mente de Don Quijote. Por ejemplo, cuando está viajando, ve unos molinos e imagina que son gigantes. Otro ejemplo, en una venta, conoce a una mujer común y la imagina como una dama noble, y profesa su amor por ella. Y en otro momento, en su locura, ve unos rebaños de ovejas como ejércitos que se van a pelear. En fin, regresa a su casa porque cree que alguien la hechizó, y aquí termina la primera parte o la primera novela de las dos. Más aventuras similares y otros acontecimientos singulares ocurren en la segunda parte, incluyendo una cena en una cueva misteriosa donde Don Quijote tiene un sueño peculiar. La segunda parte entonces termina cuando Don Quijote pierde un duelo y es obligado a volver a casa donde se enferma, sale de su locura y muere. Ok, ahora vamos a mirar el concepto de Don Quijote como novela moderna. Cuando decimos que El Quijote es la primera novela moderna es porque, según Carlos Fuentes, es un libro que prioriza el diálogo y el desarrollo. Pero no estamos hablando solamente del diálogo entre personajes, también estamos hablando del diálogo entre géneros o géneros literarios. El Quijote incluye parodias de los géneros literarios de la época, principalmente libros de caballería y también la novela picaresca. También el libro es moderno, continúa Fuentes, porque vemos el mundo interior de los personajes, así también como su progreso y desarrollo a lo largo del texto. Así, por esos motivos, se suele indicar a Don Quijote como la primera novela moderna. Por último, el tercer punto, vamos a ver dos aspectos de interés en relación con Don Quijote. Primero, el título Don. Como bien señala Roberto González Echeverría en sus discursos sobre la novela, Alonso Quijano es un hidalgo que significa un hijo de algo o de alguien importante, un noble, quiere decir, pero de los rangos más humildes de la nobleza. En un mundo dominado por un sistema rígido de clases o estratos sociales, Alonso Quijano desafía el status quo, pues como hidalgo no tiene ningún derecho de llamarse Don, de tener ese título de la nobleza. Pero en su locura se imagina un mundo donde el individuo puede controlar su propio destino y como tal, se apropia del título de otro nivel de la nobleza. González Echeverría menciona que, si bien la locura le permite soñar con este tipo de mundo, es cuando sale de la locura que, muerto su sueño, el protagonista también muere. En otras palabras, la locura le permite vivir porque en un sistema rígido opresivo, como lo era porque no podía cambiar de rango, digamos, cuando sale de la locura ya no tiene vida porque ya no tiene posibilidad de vivir o controlar su propio destino. Simbólicamente, entonces, cuando su locura pasa, también el sueño muere y Don Quijote o Alonso Quijano con el sueño. Ahora, el segundo punto de interés es el contexto dentro de la novela, o mejor dicho, el marco narrativo de la misma. A primera vista, parece ser una narrativa cualquiera, pero, en realidad, el narrador de la novela inserta una curiosa anécdota en el capítulo 9, en la primera parte. Se trata de un manuscrito hallado, un manuscrito encontrado. El narrador cuenta que, por suerte, encontró la novela de Don Quijote, escrita en árabe. Entonces, según el narrador de la obra, Cervantes no es el autor, sino un hombre llamado Side Amete Benengeli. ¡Qué curioso, ¿no? A pesar de esta revelación, se entiende que esta escena es simplemente una técnica retórica en la tradición de lo que llamamos el tropo del manuscrito encontrado o el manuscrito hallado, que, por su parte, ha sido muy comentado en los estudios literarios en general. En fin, esta obra de suma importancia que conocemos como Don Quijote representa un momento cumbre en la historia literaria de España y del mundo. Si lo leemos en contexto, pero con una consideración de lo que iba a ser, podemos apreciar por qué El Quijote perdura como punto de referencia hasta hoy. Muchísimas gracias por mirar este video. Espero que te haya gustado. Espero que te ayude a entender la novela. Y ahora te toca a ti sentarte a leer la novela. Es muy buena. Te va a tomar unas cuantas horas, sí. Pero vale la pena. Y sí, te va a gustar. Y por lo menos al final podrás decir que sí. Has leído El Famoso Quijote. Así que muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!